Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.co Franco Armani dejó la selección Colombia como plato de segunda mesa. Ahora que vio que San Paoli prefirió llamar a dos porteros que no están teniendo minutos en Inglaterra, sí se le ve la voluntad para empezar la nacionalización colombiana, que no hizo cuando estaba en su momento. Se quiere montar al bus de Rusia 2018 cuando no estuvo en ningún proceso. Ya después de este Mundial tendrá 32 años y no tendrá edad para estar en un proceso mundialista para acatar 2022. Lo más importante es que ahora Colombia tiene un portero joven con mucha proyección, que es Arboleda de Banfield. Armani, si en Argentina te dan la oportunidad, pues ojalá te la den. Pero en Colombia no la quisiste aprovechar cuando la tuviste. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS.